¿Qué onda chicos? Pues hoy vamos a abrir una figura de Jurassic World Dominion Así que comencemos, ya traje las herramientas y es hora de aplicarle la anestesia Y ahora sí vamos a abrirlo, bueno abrirla porque creo que todos son hembras, no sé Y aquí vamos, déjenme hacer un corte Con mucho cuidado porque no queremos lastimbar a nuestro paciente Otro más y ya, ahora sí veamos que encontramos y... ¿Qué es eso? Podemos ver que es la peor película de la saga No, no es cierto, bueno sí Pero bueno, encontramos que se comió un dinosaurio Y también creo que se comió a Baby Blue Rip Baby Blue Y bueno, podemos ver también sus órganos Los voy a sacar para examinarlos mejor y poder estudiar este espécimen Y bueno chicos, esa fue la operación de hoy, díganme a quién más operamos